Noticias de Destiny 2 con The Wild Gamer Y que solo a ellos les permite obtener medallas Parece que era solo medallas Aunque ahora no se si era Laurel Os comenté uno de ellos el otro día Pero lo podéis hacer con todas las clases El caso es que como veis se está notando Y por cierto una de las noticias Que os voy a comentar es que Bungie no va a mañar más La competición es decir que no va a contar más O sea no va a cambiar más números Ni fijarse en la población Ya hicieron cambios sobre los cazadores Porque eran muchos por ejemplo Es decir ajustaron un poco las cosas Depende de cuantos jugadores hay de titanes Hechiceros y cazadores Pero además de eso no van a hacer nada Lo que si nos comentaron es que La última semana de este evento Harán dobles puntos Por si alguien tiene que intentar alcanzar A la clase que va ganando Para dar esa última oportunidad Ese último empujón Pero la verdad es que está difícil O sea los titanes prácticamente han llegado arriba del todo Pero hey Así es como va hoy 26 de abril Ya veremos como avanza Esta es la primera semana todavía Así que veremos Lo que Lo que les lleva a los cazadores Y a los hechiceros Intentar igualar un poco más eso Pero bueno Ahí está ¿Recordáis los de Destiny 1? Cuando se podía subir Ahora no recuerdo si era ahí Supongo que no Me parece que no es exacto Al de Destiny 1 Pero se podía escalar por ahí Y estaba guay Y había un coleccionable En fin Al margen de eso no estamos aquí Para recordar viejos tiempos Aunque por cierto Deberíamos volver aquí pronto Y a eso de hecho es a lo que vamos Pero una de las cosas que han descubierto recientemente Y personalmente No estoy seguro de si esto Lo han cambiado Desde que lo lanzaron la primera vez O si esto es algo nuevo Si fuese totalmente nuevo Y alguien pudiese confirmarlo Si tuviese gameplay De alguien disparándole a estas góndolas de antes Estaría bien confirmarlo ¿Vale? Pero Lo más interesante de todo O sea independientemente de que estuviera antes o no Es que como veis Se le da hitmarker a estas cajas ¿Vale? Y esto O sea ocurría en Destiny 1 Porque era algo utilizable Era algo que utilizábamos Para cruzar de un lado a otro ¿Vale? Para llegar a la estación Y es interesante que estén Destiny 2 Y bueno Parte de la comunidad Teniendo en cuenta que vamos a regresar a Pico de Fairwinter Está teorizando que quizás Los utilicemos para volver Y bueno El hecho de que se le pueda dar hitmarker Es como un pequeño detalle Que nos indica que se podrá En mi opinión Es difícil ¿Vale? Es difícil pensar eso Teniendo en cuenta que podemos cargar directamente El mapa de Boston ¿Vale? No sé yo Si fuésemos a utilizar las góndolas O sea la primera vez que llegamos al Pico de Fairwinter Si lo entiendo Pero ahora la verdad no Solo que muchísima gente está hablando sobre este tema Y mira Personalmente está interesante ¿Vale? Pero no creo que esto nos vaya a decir Que vayamos con las góndolas O sea Puede ser ¿Vale? Pero al mismo tiempo Como os digo No creo que tenga mucho sentido Que vengamos con las góndolas Ahí por cierto Están las tierras Pestíferas Tío También Algo de nostalgia En fin Al margen O sea independientemente De que vengamos O no con las góndolas Vamos a venir O sea A lo 100% Vamos a venir al Pico de Fairwinter Lo sabemos por los archivos Dentro del juego Así que ya veremos como Y ya os informaré Pero por ahora Esa es mi opinión Respecto a las góndolas Al menos Antes de irnos aquí Me he dado cuenta De que se puede ver otra góndola Así que simplemente voy a comprobar Si a esa también se le puede hacer Hitmarker Por saber Ahí está A esa no se le puede hacer Hitmarker No sé si eso también Os puede parecer interesante Porque ya os digo Hay muchísima gente Investigando esto Y le parece interesante Así que ya veréis Pero ahí está eso Oye por cierto Me parece que este no es El mapa exacto Al que llegamos Por ejemplo Cuando hacemos la misión También de regresar Al templo de Hierro En Destiny 2 Me parece que no es el exacto Vale O sea por ejemplo No tiene los caminos Para subir y eso Así que quién sabe Si variará De hecho debería variar Supongo un poco al menos Para poder avanzar En la aventura Que sea que llegue Y hablando de la aventura Y eso Pasaremos a las filtraciones Pero antes Vamos a pasar por otras noticias Y ahora Pasando a un montón De comentarios De los desarrolladores Respondiendo a otro montón De comentarios De la comunidad Principalmente a quejas Vale Pues aquí empezamos Con Cosmo Por cierto Esto está reunido En Destiny Roundup En inglés original Vale Tendréis link abajo En la descripción Y resumiendo Lo más importante Trata sobre la fatiga De la comunidad Con los contratos Sobre comentarios varios Y amaños En los juegos de guardianes Empieza Cosmo Y nos dice No creo Que debamos Reemplazar necesariamente El lumen del pase Ya que los jugadores Lo pueden utilizar Pero Compartirá los comentarios Con el equipo Sobre agregar Más polvo brillante Al pase También Le dará la respuesta De que el lumen Debe eliminarse Y reemplazarse Por polvo brillante En lugar de Simplemente agregar Polvo brillante Al pase Pero solamente Creo que también No le ve mucho sentido Al lumen En el pase Y obviamente El polvo brillante Es más necesario Y si En el pase Debería haber Aún más polvo Debería mejorar Un poco En general Pero el polvo Es una de las cosillas Que deberían incluir También Dicen que están Investigando la recompensa De Faith Fist También dicen Que son conscientes De que hay mucha fatiga Por contratos En este momento Y bueno Ya me parece Que desde la temporada Anterior al menos Y dice que Muchos jugadores Sienten que Demasiado del juego Depende en completar Contratos Y además Muchos de estos No son divertidos Y bueno Pasará a esos Comentarios También dice que Permitirá que el equipo Sepa que las bajas De Super En disputa Son una experiencia Pobre Y que pueden incentivar El abandono Temprano de las partidas Y también mencionó Que el punto principal Fue tomado Es decir Que se quedaron Con que Generalmente Disputa Es una mala experiencia Personalmente No tengo problemas Con ese modo de juego Vale Pero aparentemente Hay una gran porción De jugadores A los que no le mola Mucho disputa Dice que Sabe que muchos jugadores Actualmente No están contentos Con el estado del juego Y quieren discutir Más acciones Que están tomando Para continuar mejorándolo Dice Las acciones Hablan más Que las palabras Pero Cambiar el juego Lleva tiempo Y prefiero Que no nos quedemos Callados Hasta que sean lanzados Para entrar en más detalle En este tema Pues Algunos usuarios Estaban quejándose De que Buncho habla mucho Pero hace poco Vale Y si Podrían hacer mucho más De lo que hablan Pero Eso es lo que nos comenta Cosmo Que no quieren Implementar cambios prontos Que luego puedan causar Más errores Y tampoco quieren Quedarse callados Mientras trabajan en ellos Antes de que sean lanzados Lo cual me parece bien Pero Deberían intentar Mejorar un poco De esas actualizaciones Sé que es un problema Para ellos La cantidad de cosas Que tienen que Considerar Al actualizar algo Es decir Si actualizan un arma Igual tienen que mirar Todas las otras Para que no hayan problemas Al aplicar cualquier tipo De cambio Así que Eso es un tipo De cosas Que tienen que tener en cuenta También dijo Que analizarán Si pueden agregar Una versión PV De la ranura Del mod Adepto Cuando lleguen Las armas Adepto Para las pruebas De dos series Así que lo tendrán En cuenta También dice Que definitivamente Hablarán sobre Eververso En el futuro En profundidad En uno de los Esta semana En Bungie Y os recuerdo Que recientemente En el último Esta semana En Bungie Nos dejaron claro Que estarán más Pendientes De mantenernos Actualizados Sobre todos Esos cambios En los que están Trabajando Y que cada semana De esta semana En Bungie Al menos Por lo que queda De esta temporada Hablarán sobre temas Muy importantes Al detalle Empezando la próxima Semana de jueves Donde hablarán Sobre el modelo Del pase de temporada Y de la temporada En general También Mencionaron que Aún están trabajando En el error Watercress O sea En general Parece que están Solucionando bastante El tema de los errores En PC En particular ¿Vale? Pero Watercress Es uno de los que Más afecta A los jugadores En consola Y bueno Nos comenta Que aún están Trabajando en él Espero que no Tarde mucho Porque esta temporada Han aparecido Muchísimos de estos errores Y sé que muchos Tenéis problemas Y eso es lo que está Eso es lo que hay ¿Vale? Yo puedo informaros Y poco más Luego Dice Por cierto Mirad Los errores Lo que os pone En Bungie.net Porque ahí también Os pone soluciones Depende de qué error Por eso tienen nombres distintos Luego dice que Para juegos de guardianes Hicieron algunos cambios Para contar con las poblaciones De cada clase ¿Vale? Para la diferencia Entre cazadores Titanes Y hechiceros En la cantidad de guardianes Que hay en cada clase Pero ahora Todo dependerá De la comunidad Dice que no van a meterse Más con la información Proporcionarán Puntos dobles Por victoria La última semana Para permitir Una posible recuperación Si alguien tiene Una gran ventaja Pero si alguien Ya domina tanto Que está fuera de su alcance Que así sea Eso nos dijo Y ahora mismo Los titanes están Que se salen ¿Vale? O sea No sea que se descubra Autoglitch Para que los cazadores Y los hechiceros También puedan farmear Está difícil Pero bueno Luego DMG Otro de los managers De la comunidad de Bungie Nos dijo en Twitter Si crees que estás jugando Con un tramposo En tu escuadra Abandona el juego Y repórtalo de inmediato Cuéntale a Bungie al respecto Y proporciona un vídeo Si es posible aquí Y bueno Nos pasa un enlace Por cierto A un link Tendréis link A todas estas noticias Abajo en la descripción Como os dije También dijo en Twitter Con escuadra Significa específicamente Que estás formando Una escuadra Para entrar en una actividad También dijo Que el equipo Revisa los informes Manualmente No simplemente Prohíben a las personas Porque alguien dice Creo que está haciendo trampa Dice que hay un proceso De apelación En el caso De que esté prohibido Y no crea Que estaba rompiendo Las reglas Si juegas De forma legítima No tienes nada que temer Luego dice Que las victorias De juegos de guardianes No estarán predeterminadas Eso se refiere A los amaños Y eso ya no cambiará más Ah por cierto Importante Respecto a las trampas Vale Y los informes Y eso que nos estaba mencionando Nos comentaron Que si estás En una escuadra Con un tramposo Igual Sin llegar a hacer nada Puede que Que llegues a tener Un baneo Temporal Vale No el tipo de baneo Que le va a caer Al tramposo Pero Puede que tengas Ese tipo de baneo Temporal Hasta que hables Con Bungi Para explicarle Que ha pasado Y deportes Y eso O sea Resumiendo Son mucho más estrictos Vale Y van a ser mucho más estrictos Con los hackers Y la gente que los acompaña Luego con respecto A la competencia Que se está manipulando Y nerfs A las medallas De la clase ganadora DMG Dice que cree que Bungi Ha aprendido su lección Varias veces Sobre nerfs Secredos Resumiendo Que no debería haber Ningún tipo de nerf O ningún tipo de Amaño Más que el que nos comentaron Sobre el de las poblaciones Que ajustaron un poco Esos valores Y finalmente Nos dijo Que la retroalimentación Que se convierte En torturemos a alguien Es decir Los que simplemente Son hatear por hatear No genera ningún punto específico Y no ayuda a educar Ningún dato Ni a priorizar Los comentarios existentes Es un recordatorio A los que Se quejan de cualquier tema Pero al hacerlo Simplemente dan por culo Y no proporcionan Ningún tipo de De valor en su comentario Pues A esos Vale Intentad Proporcionar un poco más De detalles Vale Y Menos mierda Empezando con El bunker De la luna El secreto Quiero decir La sala secreta Se ha actualizado Aparentemente Al Quien ha logrado Entrar De fondo Estaréis viendo El gameplay Donde Ahora no recuerdo El nombre del usuario Igualmente tendréis link Abajo en la descripción Si queréis verlo completo El caso Es que logró entrar Y antes que nada Quiero destacar Que como veis La puerta Es la que comentamos Hace unos vídeos Ya os he comentado Varias veces Que es la puerta Que da a la sala final Cuando despejas El bunker Y bueno ahí queda claro Porque se ven hasta Los enemigos Entonces Eventualmente se podrá Entrar adentro Y esto es lo que haremos Básicamente O sea seguiremos Una serie de pasillos Hasta llegar a la sala final No es que hayamos descubierto Nada muy nuevo Pero ahí está ese otro Pequeño detalle Vale que ahora se puede Entrar por ahí Y también quería recordaros Eso Que eventualmente Haremos algo ahí Y hay aún más detalles Sobre esta sala Para empezar Ahora sabemos su nombre Que será Seraph Berth O sea aparentemente Se ha actualizado Recientemente Así que es probable Que antes de la próxima Gran actualización Es decir Muy pronto Ya podamos acceder A este bunker Vale ya que tiene nombre Se llama Seraph Berth Que se traduce como Camarote de Seraphine Si no me equivoco Y aquí es por cierto Donde nos encontraremos A Rasputin No quiero spoilear Mucho más Ya sabéis Para los que sabéis Del spoiler Que se ven en grandes Giros en la historia Pero no quiero Pasar por los más Hardcores Luego pasando A otro dato interesante Que se ha descubierto Sobre esta sala Recordáis El ítem Bueno El ítem que hay En la sala central De los ordenadores En esa sala oscura Lo que veis de fondo En pantalla Pues ahí podéis ver La imagen en 3D Vale Y no quiero spoilear Vale pero solo voy a decir Que es una tumba Vale o sea Si ahora no me viene Una taud Si es una taud Una tumba Y no voy a spoilear Nada más No voy a decir de quien es Vale pero solo quería Confirmaros eso Y también mostraros El modelo Que está bastante guapo Kevin Ayot Ha logrado conseguir El modelo este En 360 Luego Alguien Estuvo hablando En el post Que hizo Jinsol Hace un tiempo Mostrando el ornamento De mentira De Full Winter La escopeta Que sabemos Que se vendrá pronto Y por cierto Tremenda escopeta Usará la mejor De Destiny 1 En Crisola Más que nada Entonces recientemente Nos dijo En ese caso La respuesta Vendrá de la aventura La mentira La que tiene que ver Con la sala secreta En el bunker de la luna Así que ya nos Confirma el nombre De la aventura La mentira Que obviamente Tendrá que ver Con la mentira De Full Winter El arma Así que esperamos Que se obtenga A través de esa aventura Ya sea en la sala O a lo largo De otra serie de misiones Y también nos confirma Que está relacionada Con el bunker de la luna Vale así que ahí Está esa relación También mencionó Que aún está seguro De cuando será lanzada La aventura La mentira Pero que cree que en mayo Y de hecho Yo personalmente También creo que Debería ser este mayo Y si no No, si Tiene que ser este mayo 100% Luego alguien A un usuario Llamado Chevy Le preguntó a JinSor Sobre los bits Del estratega Y sobre si podremos Usarlos en algún otro Tipo de cosas A lo largo de la temporada O si sabe algo Sobre el cuarto estratega Digamos Es decir Como vendedor Del estratega Que se había visto En la app Que ya os comenté De hecho Que se había visto Un cuarto Bunker del estratega Por así decirlo Y JinSor respondió Que no había visto Nada Que requiera aún más bits Al menos por ahora Y que el cuarto estratega Probablemente Sea un weird dummy Es decir Un ítem Que esté ahí Pues por poner ¿Vale? Dice que En los archivos del juego Está linkeado A un vendedor Y nos da el enlace Que por cierto Es un vendedor secreto No sabemos nada De él No tiene nombre Todavía Pero menciona Que probablemente También sea Damions Es decir Cosas que están ahí Por poner O placeholders Y que se actualizarán Más tarde Puede ser Puede que no Pero bueno Esa es su opinión Al respecto Y mi opinión Al respecto También Pero es bueno Ir a JinSor Personalmente Responder a ese tipo De cosas Porque también Nos estábamos preguntando ¿Qué onda con ese cuarto estratega? Esa es su opinión Y más o menos La mía también No es Pero nada Muy más allá De lo que hemos visto Aunque lo del vendedor Extra Sí que Me parece interesante Quizás Sí que podamos Puede que interactuar Con el estratega Que hay en la sala Secreta de la luna Ya veremos Pero bueno Otro detalle interesante Que mencionar Por ahora Eso es lo más importante Que comentaros hoy Quizás tengáis algún otro vídeo Estoy preparando Ya os dije Montaje Aunque no sé Si podrá caer hoy O mañana Quién sabe Lo que sí os puedo asegurar 100% Es que hoy va a haber Directo con MAPE Que es una de las pruebas De Osiris Probablemente ayudará Ayudando a un Suscriptor afortunado Puede que más Dependiendo de cómo Vayan los pases Así que pasaos por Twitch Y seguidme ahí Si aún no lo hacéis Y dicho eso Espero que os haya gustado El vídeo Espero que te hagáis Un muy buen día Decidle a vuestra madre Que la queréis Bendiciones Suscribíos Si aún no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!